Dejame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' un pa' Sabe que esa beba está buscando de mí Mami prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe